Venga, nos llevan a estar una noche y me voy a recordar un poco lo que tenéis que hacer en la Olimpiada Lo puedo hacer con Visual Studio, con CodeBlocks, me da igual Y vamos a empezar otra vez porque lo dejamos a la mitad Y creo que voy a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Proyecto vacío Aplicación de consola en C++ ¿Vale? Imprimeo del mundo, pues este mismo Voy a poner HolaMundo1 Fijaros donde se guarda, en SoulsRepos Para saberlo después Esto me ha dado error, no importa Este programa ya hace HolaMundo, ¿vale? Tiene el InclusiveString para las cadenas Esto me da igual Y luego el programa principal, que lo único que hace es usar la salida estándar para aplicar por pantalla el Word ¿Cómo lo ejecuto? Lo voy a ejecutar Tengo que esperar un poquito Y el antivirus me fastidia normalmente Porque me tiene que comprobar el ejemplo Y aquí está esperando ¿Vale? Y el antivirus lo puedo hacer con CodeBlocks también ¿Vale? File, new Project ConsoleApplication, go En C++ HolaMundo1 Fijaros donde lo tengo guardado Vale, vamos a mandar a cuarentena porque dice que es un virus Abre cuarentena Tampoco es bueno desactivar el El antivirus El antivirus Venía de una excepción Tampoco es bueno desactivar el antivirus Y sigo con HolaMundo, soy SoyMoyCCP Y también tengo HelloWorld, lo puedo ejecutar Aquí Bueno, yo prefiero primero compilar Un antivirus chiquillo Que no es un virus Lo voy a hacer desactivarlo temporalmente Porque si no No puedo trabajar Venga Ahora sí Vale Y va a hacer HolaMundo Tengo HolaMundo aquí Y HolaMundo aquí Muy bien Luego Tenéis este documento Donde tenéis que Quedaros de alta Vale Yo me voy a meter en aceptar el reto Me voy a loguear Creo que no puse el correo Aquí tenéis todos los problemas Vale Esto se supone que son más fáciles Y luego tenéis aquí en la página La formación Vale Podemos empezar Con el nivel inicial Y hacer el artrópodo Vale Que ya subí el vídeo Porque miré el vídeo De artrópodo Para hacer una idea Un saludo Llevo Que ya subí el vídeo Y Dream Te Gracias por ver el video.